Requena. Ya han llegado. Soy el último, como siempre. Pero los últimos serán los primeros. Antes de la batalla, todos se saludan, comentan, hablan, sonríen. Todos son... somos iguales. ¿En forma? No, ya sabes, no he podido entrenar lo suficiente. Nadie reconoce que ha entrenado como un loco para la carrera. Nadie quiere presumir de todo ese esfuerzo previo, de todas esas horas pedaleando en silencio. En solitario, subiendo o bajando, llaneando, hasta donde el sol se esconde detrás del horizonte. ¿Por qué? El ciclismo también es póker. Y como buen jugador tienes que guardar tus cartas. A los buenos corredores se les distingue por la cara. Y a los malos, por sus bicis. Y también por sus caras. Aunque en esta guerra no hay malos, no hay enemigos. El único rival es uno mismo. Mientras me arrastro pendiente arriba, sudando hasta por la comisura de los ojos, una pregunta me martillea la cabeza. ¿Por qué corres? ¿Por qué escalas montañas? La respuesta es sencilla. Porque están ahí. El ciclismo no solo es deporte, es otra cosa. Es aventura, es montaña, es vértigo, son sonrisas y también lágrimas. El ciclismo es una forma de vida. Una filosofía. Con mil filósofos anónimos que pedalean sin descanso. Es ciencia, la ciencia que te enseña las garras de la vida y de la muerte. Es arte, el arte del sufrimiento, en el que tu cuerpo aprende a olvidar el dolor. Es la locura absoluta. El ciclismo